Música Bueno, entramos, venimos de Mar de Acavo y este es el acceso al Camino de la Cabeza, vamos a Madariega ¿Cuánto es eso? 23 kilómetros Vamos a ver, parece que está en buen estado Nos ahorramos unos kilómetros He caminado a tierra, pero vamos a ver si está en buen estado Vamos Bueno, Oscarcito, por fin salí de pesca junto otra vez Así es, así es, Gaby, tanto tiempo Muchos años atrás hemos compartido lindos momentos Y ahora volvemos, un poquito más viejitos nomás Pero con las mismas ganas Con las mismas ganas, así que bueno, esperemos que nos vaya bien, Gaby Acá, fin de largo de octubre, comenzando ya el calorcito, buscando pescarre todavía Porque Madariega es así, viste, se pesca casi todo el año Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte con lo grande, ¿no? Lo vamos a probar, lo vamos a intentar, ¿eh? Así que espero que tengan una buena jornada Vamos con un excelente guía, así que... Con José Vargas, de Urión, la Gaby Ahora vamos a encontrar ahí en el club de pescadores En el club de pesca de Madariega Así que sí, muy buen día La tiene re clara, bueno, vamos a ver Si el tiempo nos acompaña, está lindo No sé si habrá viento o poco, pero para la pesca está Para la pesca está Ganas tenemos Ganas, bollas de todos los colores, formatos Todo Y bueno, estaban sacando, ¿no? Mucho frío está haciendo todavía A pesar de ser de octubre Así que usted todavía está para el pescarre Así es A ver si se da alguna tarjeta también, bueno, la gana está Vamos a probar Seguimos viaje Listo, chau Alguna salada, 8 kilómetros Acá tenemos La disfrutación a la derecha Comienza el último tramito El club de Madariega Ahí está Está bastante bien el camino, la verdad 10 puntos, ¿eh? Se puede transitar bien Está bien Lo han mejorado Con un vio circular con barro Ahí está Multas, multas Ojo La multa y todo Bueno, llegamos Tempranito Mirá, somos los terceros, ¿eh? 7 y media Y llegamos ya Bueno, no había otros más, pero Por lo menos no hacemos mucha cola Acá hay que esperar hasta las 8 Claro, hagamos la cola No queda otra Sí, no queda otra Ahí está el calco Bueno, tempranito Ya hay mucha gente en el camping Así está la pesca Y así están las cosas Acá en el club de Madariega Mucha gente Amigas que nos están escuchando En la ruta Para contarnos Como viene la mano Empezando el compartir De semana largo Que tiene muy buena Y así está la pesca Música Bueno, el reencuentro con José Vargas de Urión Lagabi Desde febrero que no nos vemos Desde febrero, miro que le pasó el tiempo Hicimos una linda nota Hicimos una linda nota, calor hacía Sí, metimos peje y tararira Sí, la verdad estuvo lindo Bueno, una temporada de pejerrey espectacular Sí Vos sabés que lo que yo noto es que me parece Que el pejerrey está cambiando ahora En qué sentido, más allá que ha sido linda Pero me parece que ya el pejerrey pasa a ser Primavera, verano Se me ha puesto a mí, capaz me equivoco Pero se pescó bien Es calidad más que cantidad Sí, sí, unos pejerrey tremendos Venimos hablando con Oscar eso Que es impresionante cómo crece el pejerrey acá Sí, vos sabés, sacá la cuenta Yo creo que en mayo, para mí Yo hice la mejor pesca en mayo Y con 16 pejerrey Buenas, buenas Acá estamos el trío Vamos a ver qué pasa hoy Vamos a ver qué pasa, José Sí, sí, sí Un buen equipo Estamos esperando a dos pescadores más Dos pescadores más Y bueno, vamos a empezar a disfrutar Y a ver, a buscar el peje El matungo de la salada Así es Venimos a buscar el grande Sí, sí Que tanta gente atrae Porque realmente el club flotado De gente todos los fines de semana Sí, la verdad que sí Pero bueno, viste Nada, la verdad que la pesca Se ha puesto linda Como te decía Para mí yo la hice en mayo, junio 16 pejerrey Muchísimas ¿Te parece buena? 16 pejerrey la pesca Sí, son todos los grandes Imaginate que yo de los 16 Tengo un video hecho 15 superaban el kilo 200 Impresionante No hay la una Y uno solo de 600 gramos Entonces, para mí esa fue la mejor pesca Podés sacar 60 Pero, o 70 O salí con la cuota si querés Pero bueno, está difícil Es una laguna difícil Pero bueno La pesca ancladita y a la espera La pesca anclada A la espera Bancarlo unos 25 o 30 minutos Levantar a la ancla Buscarlo 40 o 50 metros Y voy a ir buscándolo Pero está linda Está interesante Está interesante Está difícil y linda Como a mí me gusta Sí Buscarlo grande Y te vamos a ayudar ¿Ah, sí? Gaby López, especialista Y un compañero de él Más o menos Miedo pelo Pero la vamos a buscar La vamos a buscar Y bueno, vamos a ver Vamos a hacer lo posible Vamos a tratar de que salga todo listo Sí, seguro El día acompaña La verdad Un ambiente ideal El día acompaña Fin de semana largo Mucha gente en la ruta Como yo digo Hay que cuidarse Ok, vamos a tratar de irnos a la noche ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Toma, también puede ser! ¡Suscríbete! No, lo agarré el pique, ¿eh? ¿Qué pasó, José? Nicolino, ¿eh? ¿La pesqué? Sí, pecho, vamos. El primero. Ahí está. Arriba, el primero. Ahí está. Está costando, ¿eh? Pero mirá. ¿Se acuerda bien? Sí. Lo veo costadito, sí. No, no. Ahí está. Ahí está. Él está en luz, la seguridad. ¡Ah, no, no! La solada más larga, Fuefe, con la laguna planchadísima acá, igual le estamos metiendo La solada más larga, Fue un poco más abajo, Fue para la tarucha, más tarde Uy, saltó, espero haberlo agarrado, ¿viste cómo saltó? Un pescado, en la cañita Un pescadazo Muy bien, José, del labio viene, Fue un pescado, esto es una gran madariaga Cuesta, pero sale, eh Hay que apuntar, ¿no? Sí Carajo, che Boca chica, parece Mira, y bien, 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 bien tomado Sí, sí ¿De qué lado lo querés? Sí, atrás tuyo Atrás tuyo Bien enredada con la otra Sí Lindo pescado, Fav Sacá, 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 sacá Sacálo, sacálo Arriba, Fav, con el filé coloreado verde Viste Ya está, ya cumplió Lo trajiste, no es que lo trajiste a pasear ya Vamos a agarrarlo No es como un pescado, Fav Ven, ven, ven Ven, ven Venga con papá, ven, ven Ven, ven Este es el pescador, mirá Esto es el trofeo que hay que venir a buscar Para arrancar, eh Tranquilo Pero hay algo importante Tenés que tener un buen guía Y acá lo tenés A José Vargas Mirá, mirá Ahí está Muy bien Seguimos Dale Hay más Adiós 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 Que salto pegó Que salto pegó ¿Era un dorado o qué? Este es raro Este es mi compañero Qué bien Alejandro Mirá Compañero de pesca Mirá, mirá Mirá Él lo hizo saltar Mirá, mirá 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 Es carazo Mirá Mirá él En la boquita, eh Muy bien Muy bien Qué pescado, eh Qué pescado, eh Dale Dale, lo tuyo fue raro Ajá Uy Qué comienzo Este es el medio Qué buen pescado Y abajo Más onda Esperá 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 Uy Lo agarré Lo agarraste Lo agarraste Se puede Se puede Nosotros vamos a decir Que salta El saltito quedó la saco de pulido, tengo un problema acá uuuh, luchazo que tal de 2 kilos genio total lo querían de 2 kilos hermoso felicitaciones que barba kilo y medio vale no seas humilde pues pescado bien alejano es que tuveca bien alien que mas muy bien que más 40 kilos Kilo tres setenta, casi el kilo cuatrocientos. ¿Cuánto? Un kilo tres sesenta. ¡Qué grande, Alejandro! Un kilo tres sesenta, vamos, vamos. Le voy a hacer su, eh, para que la gente vea. Ale, seguí tomando, porque cada vez que se pega un zorbo... Activa, activa. El zorbo activa. El zorbo activa. Lo que pasa es que ya sacaste el laterioes y eso. Es una mujer, reencarna con eso. Pesa, evolutivo. Carrió uno de dos kilos, seiscientos. ¿Es grande? Ah, está compidado con el reel. Pero buen pescado, ¿eh? Sí, lo sé. Mirá. Bueno, 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 José. Esta parte, mirá, que gordo que está. Escarazo. Fíjate. Muy bien, José. Kilo. Mira, que me haría acá. Ah, mire. Mira cuánto. Sí, viene. Sí, viene. Sí, viene. El agua. Oh, la gente. No. No. Me sal Esa es. No es un mundo grande, si. Se pasa a la abriga. ¿Te leíste la ping pong? Si, para que se la lleve. Me dice que no había viento. Vamos por más grandes, vamos por más grandes. Acá está viniendo Gaby, ojo eh. Mirá, las boyas no se ven. Vamos, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Gran expectativa, gran expectativa, gran expectativa. A ver, a ver. ¿Vas a hacer la pejerrey? Prepará el copo, José. Un mancito, ¿viste? Es hermoso. Mirá, esperá, qué nivel. No, 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 no. Muy bueno. Muy bien, Gaby. A ver. Ahí está. Oh, qué pescado Gaby, espectacular. Para del pescador, del pescador TV. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Ahí está. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene Gaby. Ahí, ahí está. Ahí vamos, Gaby. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está lindo. Vamos, ahí está dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo pude! ¡Pero, dale a dos! ¡¿José?! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, José! ¡Mirá el tamaño! ¡Me ayude! ¡Seguimos a 40! Bastante abajo, fíjense ¡Bien! ¡Infíjense! ¡Vamos! 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 ¡Un saltador este! ¡A arriba! ¡Vamos! 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 Me encantó el pique Excelente, en qué llevadita Listo Bueno, señores Inaugurando la temporada De tarucha, ¿dónde? Madariaga, papá ¿Con quién? ¿Quién te trajo a pescar esta hermosa tarucha? Hola, Josecito José, ¿dónde está? A ver, a ver que no lo veo Ah, José, mirá Espectacular Gaby, espectacular Top secret Hermoso, octubre 2021 Gaby López El pescador para todos ustedes Pesca y evolución Mirá Mirá, así se hace Fijate Está bien viva Ahí está, ahí se fue Maravilloso 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 Gracias.